Elé, pelé, pelé, pelé 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 Todos los rumberos decían así El crúforo tiene abacuá 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 Pa' que me llora Si yo me muero en Tala Sonora Tienes la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanni, pequeño Yanni Pa' que me llora Pa' que me llora Te llora ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es, llame que rumbe no bueno ahora es, ahora es Suena mi tambor, suena mi bongo, mi llame que si tiene sabor Ahora es, llame que rumbe no bueno ahora es, ahora es Ay pero mira pero entre que caben cien Ahora es, llame que rumbe no bueno ahora es, ahora es Caliente, caliente, mi llame que si enciende Ahora es, llame que rumbe no bueno ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbe no bueno ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbe no bueno ahora es, ahora es Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Y es que me sale del alma esta rica improvisación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!